Juan Vidal, señoras y señores, estuvo en Chismenolay, como lo había prometido, comadritas, a todos, creo que respondió casi todas las preguntas. Pero, comadres, llegó el momento histórico, exactamente, lo quisimos tener hace unos días, hubo un problema de confusión de horarios de parte de nuestro equipo, y comadres, vamos a recibir aquí en Chismenolay al amigo, porque es tu amigo, es muy amigo tuyo. Fue compañero mío de teatro muchos años, y cuando vos tenés un éxito con un compañero, te queda una buena sensación, pero de todas formas, aquí lo vamos a entrevistar como periodistas, y es el hombre más buscado en este momento. Exactamente, y en ese momento, era en la obra de teatro, donde los dos salían encuerados, y él era tu enamorado en esa obra, y tú te llamabas Niurka. Yo era Niurka. Y desde entonces, él ya tenía un rollo con Niurka. No sé, pero se volvió, se repitió la historia, no sé. Con nosotros Juan Lilar, ¿cómo estás querido? No, vos no te acordás. Bien, bien, bien. Estoy seguro que vos no te acordás. Sí, claro que me acuerdo. Pero no te acordás que se llamaba Niurka el personaje, y era cubano. No. Sí, el director. No, no me acuerdo. Se llamaba Niurka, y vos, era un cliente que iba a ver, una prostituta, una obra de una psicóloga italiana, una obra que es una obra intelectual. Vas a ver un político, en un político, que se busca de amante a una, a una serie, así, a ti, a ti. Así, así. Querido Juan, antes que nada, a ver. Dígamelo. Los voy a regañar a los dos, ¿por qué andan saliendo encuerados en la obra esa? ¿No les da vergüenza? No, la obra le exige. No, perdón, mi vida, mi vida, este, es una obra seria, es un, es muy buena obra hecha en Argentina, y se hizo la adaptación para Miami, nos fue muy bien, pero bueno, este, la obra requería el desnudo, y pues lo tuvimos que hacer, como autores que somos. Era tan fuerte, era tan fuerte. Pero ese desnudo impactó, te voy a decir, ¿por qué? Porque a Javier, cuando estaba en el tubo, se le salió un huevardo. Sí, se me salió un huevo. Ajá. Y como tenía las uñas postizas, no me podía meter el huevo para adentro, y quedó atrapado, quedó atrapado en el corset, el huevo. Quedó estrangulado. ¿Eh? Quedó estrangulado. Estrangulado. Y fue el día, fue el día, fue el día, fue el día que fue Hoshu Amin con Sara, su mujer, con, ¿cómo se llamaba? Sí, fue, mucha gente la fue a ver la obra, mucha gente, todo Miami nos fue a ver. Venían todos, todos los de suelta la sopa, todos venían a vernos. Pero Juancito, era tan fuerte, Elisa, que la cama se convertía en una tina, y ahí aparecía Juan desnudo, pero era muy fuerte, muy religiosa, y se hablaba de cosas muy fuertes. Sí, 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 era una crítica fuerte. Juan, y este señor, mi compañerito de pupitre en este programa, te empezó a hacer una fama de que tú tenías que salías encuadrado, que es una cosota. Autos, autobuses de comadritas, venían todos los gays de Soulbitch, venían todos los gays de Telemundo a verlo. Gracias, Oriani, muchas gracias, Oriani. Vean mi arte, vean mi arte, mi actuación, y nadie les acordaba de mi actuación. Bueno, y desde entonces te cuento que New York seguramente ya te había dicho. Tengo las fotos. Que crucen mi camino y que te le cruzas en este reality que fue un éxito. ¿Cómo fue tu experiencia ahí, mi querido Juan? La experiencia en la Casa de los Famosos es un experimento muy, muy interesante. Entonces, yo sí disfruté la experiencia al máximo y fui yo. Encontré ahí a lo que sucedió, la relación que sucedió ahí dentro, y fue de la manera más natural. O sea, no fue nada buscado. O sea, ya nos conocíamos de antes. Entonces, simplemente se dio lo que a mí en esa parte me sorprendió fue el estar viviendo dentro de un todo expuesto. Entonces, eso sí que me chocó mucho. Pero la Casa de los Famosos está expuesto. 24-7 hasta cierto punto. Entonces, es complicado, pero pues no es fácil de asimilar. Lo asimilas, pero luego que sales y te encuentras con el huracán que sucedía afuera en ese momento, para mí fue abismal. Una pregunta. Todavía no termino de asimilar nada de eso. O sea, ha sido fuerte. Yo he vivido un año muy fuerte. Juan, hay algo que quiero rescatar. Lo que vos, todas dijeron, es que vos le explicás a tus mujeres que te cuesta mucho estar en pareja y que te cuesta mucho estar en una relación. En ese sentido, sos muy honesto y decís, miren, yo tengo dificultad. No es lo que mejor me sale estar en pareja. ¿Eso es así o no? ¿Por qué, querido? Este, porque, bueno, el trabajo, la carrera es complicada, vives viajando, pero yo sí tuve mi relación. Yo estuve una década. O sea, yo tengo personas que están en mi vida hace más de una década, con las cuales tengo todavía, tengo hijos, ¿me entiendes? Entonces, no es que, no sirvo para las relaciones, simplemente estoy en una etapa de mi vida hoy, donde todavía vengo de un rompimiento de muchos años, donde hice un plan de vida ahí. Y bueno, no nos salió perfecto, pero fue después de muchos años, muchos. Entonces, en un momento actual, yo estoy viviendo esa transición, esa asimilación, cosas que de repente uno como hombre dice, no, pero, ay, por favor, los hijos. No, a mí sí me duele y me afecta a mi hija. Y el no poder criarla, vivir con ella. En ese momento estaba en México, imagínate, viendo y viniendo, porque gracias a Dios trabajo y tenía que estar en México, había mucho trabajo. Entonces, es complicado y eso también asimilarlo. Entonces, sí, no, estoy en este momento donde soy un desastre para una relación. ¿Cuál es el problema de decirlo? Estoy diciendo en el mismo tono que lo dije en ese momento. Es simple, siendo honesto. Oye, pero fíjate que... Como lo dije en ese momento, así se los estoy diciendo a ustedes. Dijiste, no, no quiero, no puedo, en este momento no me sale. No, sí quiero, sí quiero intentarlo. Claro que sí. Si no, no hubiera hecho los intentos que hice. Pero ya de ahí a todo lo demás, eso ya es otra historia. Eso ya no se hace. ¿Eres un narcisista? ¿Por qué? Lo dice Ñurca. Bueno, esa es la opinión de ella y yo se la respeto. Pero... Te digo una cosa... Cada quien sabe lo que es. Lo que ella diga de mí no lo hace cierto. Yo sé quién soy, de dónde vengo, en dónde he estado, de dónde me he parado, hacia dónde voy, quién es mi familia, dónde me crié, dónde estudié. Nada de lo que digan nadie va a cambiar, me va a afectar. Ahora, los ataques sí afectan porque tú dices por qué. Entonces, entiendes, son cosas diferentes de asimilar, más bien. Juan, a ver, la gente, yo te lo voy a decir así también de frente, no nos gustó mucho tu relación con Ñurca. Bueno, está bien, es tu opinión, mamá. Claro, pero te voy a decir por qué, porque pues digo, ella es fuerte, para empezar se me hace como que hay una diferencia de edad que tú eres, o cuando menos te ves más joven. Y pues ahora que terminó esta relación, ella sentimos que te amenazó con sus brujerías, con sus santos y sus cosas. ¿Cómo te sientes tú que no habías tenido una carrera de escándalos? De repente, pues digo, pudimos a lo mejor entender que después de tanto encierro, pues te emparentaste ahí con ella. A mí no me gustó mucho como público, te lo digo, porque a mí no me gusta ella. Sí, perfecto, claro. Pero, ¿cómo te sientes que tú no has tenido escándalos y de repente hasta embrujado saliste? Bueno, te amenazó, horrible. Este, o sea, esto que estás mencionando, mi vida, yo lo me enteré también por personas, porque he tratado de no ver y de no contaminarme porque duele. A mí sí me afecta que ella salga a decir eso, porque yo la conozco. Yo conozco cuando ella se molesta y eso fue, esto es un impulso y de su forma de ser. Pero sí es muy complicado cuando te amenazan públicamente. Y eso de lo que mencionas de brujería o lo que sea, pues no me lo dijo a mí en privado. No lo estoy ventilando yo. Lo salió a decir ella y todo el mundo lo está viendo. Entonces, sí es complicado y sí duele y sí se siente uno como, se siente feo porque es como traicionar a algo que tú y yo hablamos, de que así no funcionara. Digamos, estar bien. Yo te quiero en mi vida, toda mi vida, ¿me entiendes? Pero ahora es un odio tan drástico que no hay manera de por lo menos conciliar las cosas. ¿Por qué no funcionó la pareja con Ñurca? ¿Por qué ella no viajó a República Dominicana y... Ay, aguántala tú un día porque no va a funcionar. ¿Quién la va a aguantar? No, yo sé por qué no va a aguantar. Obviamente es imposible aguantar eso. Pero, digamos, hay un punto donde vos dijiste no hasta aquí, ¿me entiendes? El momento de Santo Domingo, en Santo Domingo. Habíamos hablado de que ella fuera, obviamente, y ella fue la que canceló. Cuando las cosas se dieron como se fueron dando, pues uno va de trabajo, uno va de contratado. Que es donde nos tienen todo resuelto. Yo estoy yendo donde yo soy, en la cabeza, junto con un grupo de personas. Entonces, esto es mío. Entonces, es complicado y las cosas varían y uno tiene que adaptarse y uno tiene que generar las cosas que hay que generar. Y también complacer tu lado personal, tu lado íntimo, tu lado de pareja, porque yo quería darle ese gusto a ella. Vente para acá, nos van a tratar como reyes. Vas a hacer lo que quieras. Si quieres dar una entrevista, la das. Si no, no la das. O sea, vente, que te quiero enseñar mi país y aparte que estoy en un gran momento. Quiero compartirlo contigo, punto. Pero se pasaron cosas, nos peleamos y ahí fue donde ella tomó la decisión y salió a decir, no pudimos hablar. Y sale a nivel público a decir entonces lo molesta que estaba. Y todo lo demás que ya eso fue lo que dijo ella. Pero digo, no funcionó. Entonces, pues ya. Y ahí fue que precisamente en ese momento dije, yo tenía mi idea de terminar e ir a hablar con ella. Ojo, pero ya dije, no, pues no, ya me ocupo de lo que me tengo que ocupar y espero el momento correcto para ver si podemos hablar y si no, pues cuando quiera. Pero ahí fue donde dije, ya no puedo más. O sea, yo tengo que ocuparme. No puede ser posible que tú, la persona a la que yo le importo en este momento, justo, justo en este momento, te pongas para eso. Ahí fue. Eso es lo que más me duele. Bueno, a mí yo desde afuera, como una persona del público, ¿cómo lo veo? Tú has trabajado toda tu vida. Sí. Llegas a este show tan importante. Te desarrollas súper bien en el show. Yo, para mi punto de vista, es mi punto de vista, pues te emparejaste ahí con ella porque pues un hombre tiene necesidades diferentes a las mujeres. Sí. Para mi punto de vista. Y luego sales. Está caliente, ya vio. Ella gozó también. No, espérate, sales de ahí. Gozamos, gozamos, gozamos. Y en lugar de aprovechar tu momento de gloria, ahorita estás frente a una mujer la más bochinchera, en mi opinión, del espectáculo, diciéndote que te va a embrujar y cualquier cosa que tú digas vas a quedar mal. O sea, ¿cómo te sientes en este momento? Es, es, sí, es un, porque sé cómo decir las cosas y sé cómo expresarme, pero se siente, es una impotencia de, ay, yo no voy a hablar, yo no puedo hablar. Es que lo que digas va a quedar mal. Muy, muy incómodo. No, es que yo no tengo, es que yo no tengo nada que decir que no sea positivo, porque cada quien escupe lo que trae adentro. Entonces, yo prefiero ver las cosas desde otro punto de vista. Claro, bueno, me equivoqué, bueno, me equivoqué, punto. ¿Se acabó el mundo? No. Sí, estoy siendo juzgado, porque se han dicho muchísimas cosas de mí, es duro de asimilar, pero cuando tienes tus cimientos y la gente que te conoce sabe, pues simplemente fue que no tuvimos el entendimiento. Lo que ella quiere en una relación no es lo que yo quiero en una relación. Ok, ¿por qué? Y lo descubrimos sobre la marcha, porque ella quiere otro tipo de relación. Ella quiere una relación donde está expuesto cada situación, porque ya me lo demostró, o sea, yo vi algo que no lo asimilo. O sea, cómo te pones a hablar de la intimidad de tu relación. Una cosa es que sea pública, otra cosa es que tú saques inclusive hasta basura al público, ¿entiendes? Entonces, es una relación muy diferente y pues creo que también estamos en tiempos diferentes. Y ahí en su etapa de vida, como tú mencionabas, Elizabeth, porque de verdad que es así, yo estoy criando. Ella incluso te acusa de que no aprovechaste toda la... Primero se me acusa, primero se me acusa de que quiero aprovechar, luego se me acusa de que no me he aprovechado. Claro, no te sumaste al escándalo. Exacto, simplemente he sido coherente y he mantenido la misma línea. Yo no tengo nada feo que decir de ella. Tienes un temperamento de sí, sí, ya. Pero, o sea, yo no tengo nada feo que decir de ella. Ella es quien es hacia el público y todo el mundo la conoce. Bueno, de donde tú eres hay una cultura sobre lo de la brujería. Ella te tiene hasta embrujado. ¿Qué estás haciendo tú al respecto? Que traicionaste el santo, había dicho. Sí, que te dijo que... Ella es... Es que todas esas preguntas se las tienen que hacer a ella. Yo, hay cosas de mi vida que son personales, como mi familia, como mi religión, como mi manera de... Mi círculo de amigos, son cosas personales. Bueno... Hay cosas que yo no tengo por qué compartirlas. Entonces, ella habló de la religión y que si... Yo conozco, y que ya lo dije en un programa, yo conozco toda la religión. Yo estoy en... Yo me introduje en la Cábala porque encontré en la Cábala, por ejemplo, la Cábala es la mística judía, antigua, más antigua, donde ves que es que son todo lo mismo. Son exactamente lo mismo. El catolicismo es lo mismo que el judaísmo, que el judaísmo es lo mismo que el musulmán. Es lo mismo. Entonces, y todas las religiones paganas, para que hablemos del tema, también están incluidas dentro de todo eso. Entonces, Moisés salió de Egipto. En Egipto se manejaban otras cosas. Y de ahí fue que él aprendió y fue cultivado. Entonces, son muchas cosas que, cuando escupes de esa manera, da mucha pena. Porque es muy interesante el tema y lo podríamos debatir para que todo el mundo lo entendiera. Pero así es como... Es un idioma que yo no... Así yo no puedo. ¿Me entiendes? Entonces, duele mucho que salga a decir esas cosas así nomás porque... ¿Quién eres tú? Para hablar de la intimidad de otro. ¿Quién? Y eso va para todo el mundo. ¿Quién eres tú? Para decir una verdad que es la tuya y que te da la gana porque te dio la gana. Eso no se puede hacer. Y contra eso es que yo no puedo. Ahora, ella había un capricho que ella quería que la relación de ustedes sea de esta forma. ¿Y al vos decirle no? Pues es que no era que yo le decía que no. Simplemente yo no quería problemas, pero es que reaccionaba en cuanto... Habían cosas que no me... Es que no puedo. Mira cómo me pongo. O sea, no lo puedo evitar. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que no puedo. Y si ella ese era su plan, pues es válido. Está perfecto. Más... No se pudo por eso. ¿Qué le diría? No lo pude yo asimilar. ¿Cuál es tu mensaje a Ñurca en este momento, después de todas las barbaridades que dijo de ti? De todo lo que ha dicho de mí, de todo corazón yo la perdono. Yo no te guardo ningún tipo de rencor de nada. Y espero que algún día podamos hablar sin tanto drama y sin tanta locura y tanta explosión. Y yo, perdón, no pasa nada. Está bien. Ya barrió el piso conmigo. Javier... Esas son las consecuencias. Mira, Juan. Esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias, exactamente. Yo, como veo que eres un actor que ya no sabes ni cómo salir de esta, con estar con la bonchinchera número uno del espectáculo, te viste y ahorita ya atrapado en esta situación. Platícame un poquito la parte profesional para todo este éxito que tuviste, porque cautivaste, le caíste muy bien a mucha gente en tu desempeño en la casa. Sí, me ha ido increíble. ¿Cómo la vas a hacer para ya dejar esto atrás? ¿Qué sigue? Exactamente, en eso estamos. Capitalizando todo a lo mejor posible. Y estamos en todo lo que es la parte creativa. Estamos generando, estamos... La oficina, mi manager, Joe Bonilla, todo el mundo está empujando. Todos los días está trabajando. Yo por mi lado también. Pero de verdad que yo les prometo un par de primicias más adelante. Ahorita me voy a reservar las cosas porque, pues, obviamente, en tiempo de guerra hay que estar agachado. Porque por lo que veo, ustedes me lo están diciendo, están tirando brujería. Entonces, este, prefiero mantener callado. Pero sí, de verdad, estamos chambeándole, como se dice en México. Estamos, vamos bien. Ahora. Y, pues, disfrutando un poquito también la familia ahora. Pero sí, estamos con todo. Mira, cuando tú estabas en la casa de los famosos, no te diste cuenta en ese momento, a Javier se lo llevan a participar en otro reality de Azteca, en Survivor. Y de repente a mí me llega. No. Sí, sí, se lo llevaron. Ajá. Y yo sabiendo que, pues, que Javier te tiene estima y todo esto, pero me llegó un audio que a mí, la verdad, a veces soy muy malita y me dio mucha risa porque te pones como lazo de cochino a Cintia Clipbot, donde le dices que ronca como locomotora. Entonces yo no sabía qué hacer. Sí, pero es... Ay, Dios mío. Yo no sabía qué hacer porque yo dije, a ver, si lo saco, o sea, a lo mejor Javier se va a enojar conmigo porque voy a exponer a su amigo. No, jamás. Dije, pero es que está muy bueno, periodísticamente, está muy botana. Está bueno, está bueno. Entonces, pero yo me quedé sorprendida porque yo pensé que toda la gente iba a apoyar a Cintia. Ay, qué malo eres. Y me quedé chata cuando vi que las comalles se estaban apoyando a ti a pesar de que te la pones como chancla. Cuéntanos, ¿cómo es eso de que ronca como locomotora? Dios bendito, Cintia, disculpa. Mira, eso fue una reacción natural, pero no la cambies. Ronca como un tren. Ya está, ya está sellado. Este, eh, sí. ¿Qué te puedo decir? Esta, oh my God. Pero, 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 esa parte del tren. Ok. Lo que duele, lo que se me hace extraordinario es que el video es lo que termina de complementar ese suceso porque eso fue una discusión íntima. Eso fue entre ella y yo en un momento de desesperación. Eso fue como, como de niño. O sea, mi vida es que, de verdad, o sea, no, o sea, no, no va con esa cizaña, no va con esa maldad. Pero sí, sí ver el video donde, yo creo que por eso la gente también reaccionó, porque es que el video que subió esta persona que ella utilizó en su momento, este, para también atacar, ¿no? Eh, pues tenía ese video donde ella está roncando plácidamente y él la expone y se muere de la risa. Entonces yo no le hice burla a ella. Ni pública, ni con mis amistades, ni con nadie. Ni con la persona que estaba al lado mío, que era mi asistente cuando yo estaba en ese momento teniendo esa discusión con ella. Porque para todo tengo testigo. Cintia. Eso es por lo que más duele. Cintia se mudó a Miami. Cintia se mudó a Miami a vivir. Sí. Y te la podés cruzar. Cuando la veas... De hecho, yo estuve en Telemundo. Cuando la veas le tienes que decir... Espérame. Dime. Están los dos en Telemundo. Espérame. Cuando la veas le tienes que decir... Pú, pú, chucu, 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 chucu. Pú, pú. Elizabeth, por favor. Ya no quiero... Señores, cualquier cosa con Elizabeth. La foto. ¿La foto de qué? La foto nuestra actuando. Ay, Dios mío. Ay, Jesucristo. Mira, no. Eros muy sexy, ¿eh? Qué piernas, papá. Qué joven. Miren eso, señores. Ahí te estaba chupando el pie, mirá. Él está en la cama. Ya sé. Y lo peor es que este hombre es como actor del método. Entonces él chupa el pie de verdad. Ahí te aprovechaste. Está marcado el director, está marcado. Pero bueno. Juan, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, hermano. Se las debía. Disculpen. Hace rato que te estábamos esperando. Tuvimos paciencia. Te preguntamos todo lo que te había que preguntar. Gracias. Si vas a hacer algo malo en el futuro, también te lo vamos a decir aquí. Y estoy pensando... Sí, por favor. Y estoy pensando aquí en mi mente a ver a qué amiga te vamos a presentar una persona más normal para que ya salgas de esta... Y que necesitan lo que tú tienes para que se calmen. Elizabeth. Tengo una amiga. Estoy soltero. ¿Qué digo? Estoy soltero. Estoy aquí haciendo... Estoy soltero. ¿Estás soltero? Estoy soltero. Voy a hacer research. Haz una encuesta. ¿Quién les gustaría? Soltero. Soltero. Maltratado. Pisoteado y arrastrado. Y narcisista, como es el señor. Oye, Juan, muchas gracias. Gracias, Juanito. Dale. Los quiero. Juan Vidal, señoras y señores, estuvo en Chimino Live, como lo había prometido. Comadritas, a todos, creo que respondió casi todas las preguntas que había que hacerle. No, es que imagínate... A ver. Aclarar una vez por todas qué pasó. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.